El tan mentado tema del adelantamiento de las elecciones en esta provincia del Chubut o desdoblamiento, como dicen voceros oficiales, tiene que ver con la decisión tomada desde el Poder Ejecutivo Provincial que ha ratificado Mariano Arcion en las últimas horas en Comodoro Rivadavia. Está en marcha este desdoblamiento electoral en la provincia del Chubut. Y también habló de lo que significa la sumatoria política que va logrando el Frente Electoral que lo lleva como candidato a gobernador en esta provincia. Está firme el desdoblamiento, ya ustedes saben que el Tribunal Electoral Provincial ya ha desestimado todo tipo de presentaciones que han hecho por parte de la oposición, quedó ratificado y el cronograma electoral ya está vigente y estamos trabajando justamente con los recursos, con todo lo que implica con el Tribunal Electoral, tanto provincial como federal. ¿Usted sigue sumiendo adepto? No yo en persona, sino que este Frente, este gran acuerdo político, social y económico que se está conformando con los mejores hombres de distintas fuerzas políticas, que se quieren sumar y que dejan de lado las cuestiones personales o partidarias. Y eso es bueno, es bueno para toda la provincia, es bueno demostrar que podemos estar trabajando todo en forma conjunta y todos aquellos que entiendan que pueden aportar para la provincia y para todos los vecinos y los ciudadanos, bienvenido sea. Entonces hay que dejar bien en claro si este Frente se ha conformado con distintas fuerzas políticas, con distintos referentes de todos los partidos, del PJ, también de la línea del Frente de Cambiemos, esta es la Intendencia de Lago Puebla, la Intendencia de Corcovado que se han sumado a este Frente, también Intendencia del Frente por la Victoria que también se han sumado como es en Epuyén, el Intendente de Torre de Reato, Currilén en el Maitén, López en Senguer, Gustavo Armía en Río Mayo, todos los intendentes que se suman y que entienden que hay que aportar desde el lugar que le corresponde, desde el lugar en el que están y eso es muy importante para todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia.